Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática Hoy les voy a enseñar un programa que es gratuito y portable y que nos va a dejar añadir teclas multimedia a nuestro teclado ya son muchos los teclados que traen ese tipo de teclas por ejemplo subir y bajar el volumen quitar el volumen pasar de canción retroceder pero si nuestro teclado no lo tiene pues lo podemos hacer con este programa bien nos vamos por internet y nos vamos a ir a esta página que yo les dejo el enlace en la descripción del vídeo y vamos a ir aquí donde pone download entonces lo vamos a descargar y lo vamos a abrir bien entonces ahí lo tengo y lo voy a ejecutar directamente para que lo vea no lo puedo extraer cualquiera de las dos opciones me sirve bien y ahora aquí me va a salir es muy fácil de usar porque lo único que tengo que hacer aquí es elegir la acción que yo quiero play, pause, play, pause lo que sea y a continuación asignarle una tecla o teclas vamos a suponer que yo vengo aquí y le digo que por ejemplo quiero para hacer play o pause pues le digo añadir teclas, añadir hotkey entonces yo puedo venir aquí y decirle pues normalmente haría una mezcla pues yo que sé control por ejemplo más jota pues le daría aquí y él lo tendría le doy a aceptar y luego desde aquí elegiría el navegador que yo voy a usar yo voy buscando por aquí digo pues quiero el windows media player por ejemplo y así pues voy marcando un poco lo que quiero desde aquí le diría que la aplicación empiece con windows porque si no no va a funcionar y poco más al final simplemente lo único que tendría que tener es el programa abierto y con eso ya ya funcionaría entonces es una opción muy buena si nuestro teclado no tiene como ven aquí tenemos casi todos los navegadores vlc prácticamente median player classes km player prácticamente todos los que están en el mercado muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la buhardía de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana y 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